¡Sí, sí! Primera parte Muy bien Muy bien Vamos a seguir ¡Corre! ¡Corre! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¿Dónde se habrá metido? ¡Sí, sí! Llevamos casi una hora buscándote Ha escrito, tía Sofía El emperador quiere conocerme Francisco quiere verme Hermana, me alegro tanto por ti Estoy tan nerviosa No sé qué voy a ponerme Eso no importa, nene Estarías preciosa incluso con un saco Bien, mañana temprano iremos a Bad Itchala Quiero supervisar la elección de tu vestuario No podemos permitirnos ninguna extravagancia Allí se decidirá el futuro de tu hermana Mamá, ¿puedo quedarme aquí? A lo mejor papá me necesita Déjate de tonterías, sí, sí Mamá, por favor Yo nunca sé cómo comportarme con ellos Y cuanto más me esfuerzo, más lo estropeo Es un acontecimiento muy importante para la familia Vendrás y te comportarás como un adulto Papá, por favor Tu madre ya lo ha decidido Y cuando se empeña en una cosa Lo dices como si nos hubiera ocurrido una desgracia Cuando se ha oído que una jovencita Rechace una invitación de la familia imperial Nunca Pero sé que voy a causar muy mala impresión Nadie se fijará en ti Todos estarán pendientes de Nene Saluda de mi parte a Francisco y a Sofía Papá, es que no vas a venir Me encantaría ir, pero tengo trabajo Cita a Semonich Lo siento muchísimo No sé si lo voy a reconocer Puedo enseñarte su retrato si quieres Date la vuelta, así no hay manera Han pasado años desde la última vez que lo viste Y entonces era el primo Francisco, no el emperador Era un hombre muy guapo, con una mirada muy especial Y un porte altivo y gallardo Y ya sabía que iba a gobernar todo lo que se extendía ante su vista No me extraña Su madre no le decía otra cosa Tía Sofía decidió por su propia cuenta Que él sería emperador, y así ha sido Me gusta tanto tía Sofía Lo que importa es que le gustes a ella Es que crees que no le gustaría a Francisco Nene, ¿cómo dices eso? Eres tan guapa y encantadora Francisco no tendrá más opción que enamorarse de ti ¿Te lo puedes imaginar? Si le gusto Seré la emperatriz de Austria Dios mío, qué espanto ¿Tendré que llamarte majestad? Mi hermana será emperatriz Mi hermana será emperatriz Mi hermana será emperatriz Mi hermana será emperatriz ¿Sigues trabajando, Francisco? La situación en Crimea es muy delicada El zar Nicolás espera nuestra ayuda Y Radesky opina que deberíamos apoyar a los rusos No sé por qué, pero pensaba que esta noche ibas a relajarte Puesto que mañana vas a conocer a la mujer que será tu consorte Nene Recuerdo que era una niña extraordinariamente guapa Si los retratos que he visto no mienten Se ha convertido en una mujer todavía más guapa Si la pobrecilla tuviera idea de la desgracia que se le avecina Te lo agradezco, eres muy amable La desgracia es ser emperatriz, no casarse contigo Mira, en el fondo, lo único que se espera de una mujer Es que apoya a su marido y represente su papel Y no me parece una tarea imposible No menosprecies el poder del amor Si Nene, aparte de su belleza Logra que tu corazón palpite y se acelere No esperarás tampoco de ella Desearás que lo comparta todo contigo Me gustaría saber qué sabes tú del amor Eres más joven que yo, Max Y no es preciso que te recuerde que en cuestión de experiencias El amor no se encuentra gracias a las experiencias Solamente se puede sentir el amor cuando le haces un sitio en tu vida Pues lo siento, pero me temo que en mi vida nunca habrá sitio para el amor No volváis a sacar la cabeza por la ventana ¿Qué pensarán si os ven llegar ruborosas y con el pelo alborotado? ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, sí No puedes bajarte así sin más Tenemos que esperar a que nos reciban Sube Siéntate otra vez ¡Gracias! 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 ¿Cuánto tiempo necesitas, Sisi? ¡Esto es muy violento! Cálmate, nene Cálmate La duquesa ludovica de Baviera Y sus hijas las princesas Elena e Isabel Tía ludovica Me alegro mucho de volver a verte Me acuerdo muy bien de cuando iba a visitarte siendo un niño Me alegro de que te acuerdes Siempre serás bienvenido en Posenhofen Francisco, supongo que te acordarás de nene a pesar del tiempo transcurrido Soy tan feliz, Francisco Perdón Yo me... Me he perdido Me alegro de que nos hayas encontrado, Sisi ¿Francisco? Francisco, la cena está servida ¿Quieres acompañar a esta jovencita tan preciosa al comedor? Sí Sí, claro Mamá, no me siento bien Perdonadme, por favor Sí, sí Francisco Será el cansancio del viaje Haré que le envíen a alguien enseguida He oído que pintas, nene Sí Sobre todo paisajes Eso lo habrá heredado de tu esposo Maximiliano siempre ha tenido una vena artística ¿Qué tal le va? ¿Sigue demasiado ocupado para visitarnos? Ya lo conoces Me casé con un salvaje Y así nos va Pues para ser un salvaje lee demasiados libros Sí, sí ¿Qué haces acostada? Es que me duele mucho la cabeza No, 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 no Te lo contaré todo Francisco, cuando nos despedimos Me cogió la mano y la retuvo mucho tiempo entre las suyas Oh, nene Me alegro por ti Yo también me alegro Es guapísimo ¿No te parece que es muy guapo? Sí ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿No te gusta? No sé A lo mejor es muy serio Pero es el emperador Ya, y además no me tiene que gustar a mí Debe gustarte a ti Y tengo la impresión de que te gusta mucho No solo me gusta Creo que me he enamorado de él